¡Oh, mi bello Paraguay! Eres la joya de la América Latina Tierra roja sirigual Quiero ver tu anochecer Con mi guitarra recorrer en serenata Y cantar con libertad Pregonar en altavoz Por tus calles mi asunción ¡Oh, mi bello Paraguay! La, 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 la Quiero ver tu amanecer Con la acuarela de mi barrio Chacarita Bajo un rancho capií Caipiro, xereco, bebe, gremme Y en tu punta carapa Vivir, gozar y ver bailar las calopeas Travesuras del ayer Cuando niño yo pasé En un mar del recubí Luz, trabotas, suenandí De mi infancia a mi taí Hoy te abrazo en mi cantar De jazmín, de pasolín De yo ya hay, se paraguay De yaz, de juaragú De yo ya hay, se paraguay Ayer en el, o caranguay De yo ya hay, se paraguay Quiero ver tu atardecer Tres de febrero, vioye, hoy va, yo goteari Bellas, mozas, trajinar Calle, guasure, iriru, peña, caari Los domingos ver jugar Al resistencia y oriental que son rivales Y al término final Todo el mundo a festejar Como hermanos por igual O ganó, 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 ganó Del sector paraguay Paraguay, topura, hei, casinto y La 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 Ay, yo ya caí, se paraguay, cancha, cueva, rio, estación, ay, yo ya caí, se paraguay, a tu pasé, cacupé, ay, yo ya caí, se paraguay. Gracias por ver el video.